Yo sé que le has dado muchas vueltas a lo nuestro y que piensas que no es seguro Que lo nuestro no tiene futuro y que solo estoy jugando contigo Pero quiero que sepas que eso es mentira Porque tú para mí ya eres toda mi vida Me haces falta en todo el día Y sin ti mi vida es una pesadilla No dudes de mí De este amor tan grande No dudes de mí Que de verdad te hagas Y que comprendí Que mi misión en la tierra Es hacerte feliz Yo sé que las dudas Te atormentan Y por más que lo intentes no sale de tu cabeza Has aunado la tristeza Que mi amor es solo tuyo con certeza No dudes de mí No dudes de mí De este amor tan grande No dudes de mí Que de verdad te hagas Que de verdad te hagas Y que comprendí Que mi misión en la tierra Quieres hacerte feliz No dudes de mí No dudes de mí No dudes de mí De este amor tan grande No dudes de mí Que de verdad te hagas Y que comprendí Y que comprendí Que mi misión en la tierra Es hacerte feliz En la tierra